Música Buen día y concluyó pues el proceso electoral que todos estábamos esperando y una nueva composición del Congreso tenemos pues a partir de estas nuevas elecciones en el anterior Congreso o en el Congreso disuelto en septiembre teníamos 12 grupos políticos 12 bancadas parlamentarias en este Congreso que se destina y que se instalará en los siguientes meses tendríamos tan solo 9 grupos políticos es decir 9 bancadas hoy en día 12 bancadas antes del cierre del Congreso por tanto no es tan cierto eso que señalan algunos de que se habría con esta elección fragmentado más el Congreso realmente es menor el número de bancadas que van a existir al menos al momento que se inicie el Congreso sin embargo lo que sí es cierto es que esos grupos que tenían bancadas con mucha fuerza política por la cantidad de integrantes que tenían hoy en día ya no es tanta por ejemplo el partido Fujimori que tenía 50 y tantos congresistas hoy en día al parecer ya no llega a ello llegaría a 15 congresistas la estructura más o menos es como si hubiéramos regresado a la correlación de esfuerzos que existía en los periodos anteriores del Congreso que más o menos los grupos parlamentarios tenían 20, 10, 15 ese era más o menos el nivel numérico de congresistas que manejaban los grupos políticos dentro del Parlamento un caso excepcional fue el pasado que se inició con más de 70 congresistas en un grupo político y que terminó en septiembre con 54 si mal no recuerdo congresistas aún hubo una bancada bastante bastante fuerte el hecho es que cuando hay bancadas no politicas no hay una bancada que absorba casi todo el poder político o la fuerza política dentro del Parlamento es más difícil construir consensos mientras más grupos pequeños hay pero precisamente esa es una de las bondades de la democracia que te obliga a construir consensos para lograr objetivos objetivos comunes entonces esta bancada no es que sea como este Congreso no es que sea un Congreso más fragmentado es mucho menos fragmentado pero mantiene un equilibrio en las fuerzas políticas más acorde con la democracia más acorde para conseguir consensos para evitar absolutismos en fin es mucho yo diría inclusive más democrático tener una bancada de este tipo en cuanto a la naturaleza de la bancada o los alineamientos políticos de los grupos políticos que ingresan a este nuevo Congreso lo que sí notamos es que la prevalencia de esos grupos ligados a la extrema izquierda o a posiciones radicales de izquierda ha disminuido considerablemente en anteriores Congresos pues teníamos pues a un frente amplio con Nuevo Perú que tenía pues 20 congresistas bancadas bastante, bastante importantes sobre todo que son 130 congresistas con 20 congresistas tienes un peso muy fuerte hoy en día se reduce sustancialmente es más la bancada que tenía antes Verónica Mendoza prácticamente se extingue porque no logró pasar la valla electoral que es mínimo 5% de todo el electorado es decir, no ha podido pasar esta valla y queda frente amplio que fue el partido originario de izquierda pero con una fuerza bastante, bastante disminuida ya que después de tener 20 congresistas termina reducido solamente a 9 de tal forma pues que tenemos hoy en día o vamos a tener un Congreso no tan fragmentado pero sí con numéricamente bancadas más proporcionales entre ellas y tendríamos pues a Acción Popular como primera fuerza política primera mayoría pero no es absoluta de 25 congresistas sobre 130 tendríamos en segundo lugar Alianza para el Progreso con 22 congresistas y tendríamos a continuación un empate en el tercer lugar con la misma cantidad de fuerza política entre Fuerza Popular y el FREPAP dos grupos políticos que mantienen 15 congresistas cada uno a continuación tendríamos la bancada esta humanista de UPP con 13 congresistas Podemos con 11 congresistas al igual que somos Perú Frente Amplio como les dije se queda solamente con 9 congresistas y el partido Morales es el partido que tuvo mucha injerencia desde el gobierno para lograr que tuviera una bancada mayoritaria realmente se vio reducido tan solo a 9 congresistas con lo cual queda en último lugar Otra novedad de este proceso electoral es que algunos grupos o algunos partidos políticos están quedando fuera de carrera porque no alcanzaron la valla electoral del 5% Eso no significa recuerden que quedan disueltos que desaparecen del padrón electoral porque durante las elecciones o antes de las elecciones el jurado emitió una resolución en la que dijo que para estas elecciones para efectos de estas elecciones la valla del 5% no está relacionada a que se retiren del padrón o electoral o no si es que no pasan la valla O sea, para estas elecciones no ha pasado nada sin embargo no han entrado porque para efectos de tener congresistas sí requerían los 5% el 5% de congresistas En consecuencia queda pues fuera de carrera solidaridad nacional este partido que fue originalmente de Castañeda que estuvo encabezando la lista por Lima Rosa Bartra ex-fujimorista y que no ha logrado pasar la valla partido solidaridad nacional Otro partido que tampoco ha pasado la valla este partido que más se limita a Lima que es el Partido Popular Cristiano partido que no alcanza los mínimos exigidos para poder tener derechos curules en el Congreso y el otro partido es el Partido Aprista el Partido Aprista tampoco logra pasar la valla del 5% con lo cual no puede tener congresistas pese a tener algunos congresistas que fueron muy votados y finalmente como te dije el partido Verónica Mendoza juntos por el Perú que en algún momento logró estar en una ubicación con más o menos 5 o 6 congresistas durante el proceso de procesamiento de actas en el Poder Nacional de Elecciones perdón en la OMP luego salió porque no llegó definitivamente a pasar esa valla ya estamos prácticamente terminando y tenemos un periodo que llegamos a más o menos a 4.77% con lo cual no llega al 5% necesario y se quedan esos 6 congresistas que supuestamente iban a salir con este partido de izquierda de Verónica Mendoza juntos por el Perú se quedan sin congresistas y los cupos que le hubieran correspondido si hubieran pasado la valla se redistribuyeron entre los otros grupos parlamentarios es decir tenemos pues como les digo a solidaridad el partido aprista el partido popular cristiano y juntos por el Perú fuera del Congreso al menos en este periodo corto de año y medio entendemos que en 2021 las nuevas elecciones generales volverán a presentarse porque no están inhabilitados y eventualmente puedan recuperar ese espacio que han perdido otro aspecto importante es revisar como es la correlación de fuerzas ya no en un tema básicamente numérico sino respecto a la orientación política global o sea como posiblemente se podrían agrupar los grupos políticos valga la redundancia dentro de este nuevo Congreso y tenemos que más o menos de todos estos grupos podemos llamarlo como grupos conservadores que no van hacia extremos radicales hacia planteamientos de antisistema a Acción Popular Partido Conservador Arianza para el Progreso es otro partido conservador Frente Agrícola Fuerza Popular y Somos Perú los congresistas que integrarían este bloque conservador dentro del nuevo Congreso sumarían 88 votos es decir un número bastante bastante importante recuerden que el 87 es un número más 87 votos se requieren para reforma constitucional en fin es decir si los conservadores sobrepasan los 87 votos podrían y quieren y se agrupan o hacen alianza en función de determinados temas inclusive plantear alguna reforma y con la cantidad de votos que tienen podrían pasar en el otro extremo en los grupos antisistema ya no estando juntos Perú por el Perú que era otro de los grupos solamente queda reducido a dos grupos parlamentarios Unión por el Perú un grupo bastante radical de Antáguro Mala y el otro es el Frente Amplio que también es un mismo radical que ha venido planteando en todo momento Asamblea Constituyente Nueva Constitución Cambio en Modelo Económico sin embargo con el peso político que les ha dado a la población que solamente llegan a 22 congresistas es prácticamente imposible que puedan conseguir una reforma en este sistema como las que vinieron planteando durante todo el proceso electoral finalmente tenemos dos grupos que realmente son indefinidos porque si bien están pegados algunos hacia el gobierno tienen solamente 20 parlamentarios y estos son el partido Morado y Podemos que realmente son indefinidos porque no sabemos cómo va a reaccionar en el trabajo interno del Congreso y frente a medidas sobre todo o propuestas de tipo político vamos a hacer revisando unos momentos mientras tanto vamos a un corte comercial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!